¡No! ¡Qué de compacta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Cantaban a dúo Rafael Acarrey y Cacho Castaña. Y nosotros nos sumamos. Es viernes a la noche y también queremos fiesta. Y creo que al compañero de Palermo le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con Palermo, muchachos? ¿Qué pasó? A ver, acá me dicen, mirá Palermo, ¿qué pasó? ¡No! ¿Qué? A ver. Dejen que escuchar. Y vos se están divirtiendo a la muchacha. ¡No! ¡No! Decime qué dedo es... ¡Oiga! La tenés adentro, love. En la isla está todo mal, loco. Desde que se fue a las manos con Luli Love, Eugen está que arde. Por favor, que alguien se la ponga... Digo, que alguien ponga las cosas en orden. Mi pregunta iba a ser, si me hubieses dejado terminar en lugar de atajarte y decir, mi novio de mi ex novio era lindo. Que es estúpida esa respuesta. Porque la realidad es que no importa si es lindo o feo. Mi pregunta es otra es más profunda. Y tus preguntas para mí son estúpidas, Connie. Si mi respuesta son estúpidas será porque las preguntas son estúpidas. Es más profundo donde yo quiero ir porque en tu nivel evidentemente no te lo permite escuchar. Es lo siguiente. ¿Cómo te hubieses sentido vos si Hernán hubiera atacado a Matías cuando Matías entraba a la isla? Te digo, a ver cómo me sentiría. Me daría lo mismo porque Matías se sabe defender. Evidentemente esta chica no se sabe defender y me dio una piña. Matías se hubiese defendido con palabras porque lo conozco y sé que lo hubiese hecho así. Se hubiesen agarrado trompada. Y me parece un tonto. Connie, vos estás justificando la violencia. Estás justificando la violencia. Yo de ayer le dije que me había aparecido. Algo, yo te aviso que algo voy a hacer. Una carta de documento, una demanda, algo voy a hacer. Ay, mi amor, la justicia tiene cosas más importantes que hacer. Preocuparse de con quién te revolcaste vos y que por eso te bajaste. Hermosa, pero muy humilde. A excepción de Chilabert, Paraguay es una tierra fértil donde abunda la belleza. Y si no, miren que la Lala es Dali Ferreira. Lástima que confirma el mito de las rubias. ¿Quién es tu novio hablando de tu novio? Mi novio se llama Nicolás. Es un chico normal, trabajador como cualquiera. ¿De qué trabaja? Es el ramo, ¿no? Es, no sé dónde es. ¿De qué trabaja? Ah, ¿de qué trabaja? Trabaja, trabajo mucho, no me importa. Eso es algo malo, la presidencia. ¿Cuánto hace que estás? Hace cinco años. ¿Cinco años? Tenés que decirnos, tenés que tener toda esa data, Dali. Talento, corrupción y corte de rostro. No me haga eso, Legrán. La señora disfrutó de una ópera gratis en la terraza, pero cuando el tenor quiso ir más allá del talento, Legrán le hizo el ole y subió a comerse un choripán. Hola, hola, hola. Mirta, soy participante de Talento Argentino. Quiero decir públicamente, Mirta, hay corrupción en Talento Argentino. No, no, no es el momento. En tu cara, Anabela. Anda a freír espárragos, coleccionista de cuarta. Yo también tengo todos los superhéroes. Batman, el pato Donald, Mario Bros, Ricardo García y Superman. Pero entregaría a mi abuela por Super Hel Richard. ¿Y esto lo coleccionaste vos? Sí. ¿Uno por uno? Sí. Tengo un personaje que es mediático, que es Ricardo Ford. ¿En el Jack? No. A verlo. Creo que está por acá. Lo tengo por acá. No. Sí, casi me entiendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero esto es del 62? No, es nuevo. ¿Es nuevo? Este es el personaje. ¿Y ahora se vende esto adentro de los chocolates? No, ahora... ¡Oiga! Calidado Doman. Se viene el comienzo de clases y no veo la hora de comprarle los útiles a mi purreta. Y hablando del tema, creo que Doman se jugó un buen cartucho, pero la panelista lo atendió de un reglazo. Fíjese usted, ¿la lapicera pluma 3,89 o 19? No, no, pará, no, pará, querido. Hay lapicera pluma de tres mangos que duran tres días y lapicera pluma de 20 pesos que duran seis meses. Por eso. Las de pluma se vuelan de la nada. Eso no es dispersión de precios. No tienen la calidad de las que hacen en 20. Bueno, para un chico de tercer grado no necesita una pluma de calidad. Mochila grande con roditas. Estamos hablando de una canasta escolar, una canasta para escribanos. No, a ver. Inflame bien, cacho. Creo que el gitazo del hilo dental no es tan bueno como dicen. En realidad, Cintia se mueve al ritmo de un flor de auspiciante. No pasen, Carlos Pachicos, están todos muy formales. Ella está preparada porque diga lo que diga, el público está esperando el show del hilo dental. Vamos a mostrar un adelanto. Y te digo una cosa, Vivi, hoy vamos a analizar verso a verso, frase a frase, la letra del hilo dental porque no tiene desperdicio. La canción que acaba de grabar Cintia en Córdoba. ¿Trajiste hilo? A ver, vení, vamos a parar. Tengo el de la discordia, tengo. A ver, es el de la discordia. ¿Por qué? A ver, están todos. Viene con carnecita. Asesina. Asesina. Viene con carnecita el hilo dental. No le peguen a la tota. Es cierto que ayer Eugenia se zarpó feo con Luli Love. Por eso, Listorti, te quiso dar unos sabios consejos. Claro que no eligió los mejores ejemplos. Si mi memoria no me falla, y creo que no me falla, nunca te preguntamos qué te parece físicamente ella. Te preguntamos qué impresión tenés hacia ella. ¿Sabés que me preguntaron? No, no, físicamente no. José, José, pará, pará. Yo te dije, no, no, José, yo te dije a ella no la conozco como persona. Te voy a dar la descripción física. Descripción. Pero tengo una pregunta. Si vos tenés a la tota Santillán, yo te digo, describí, luego decís, es un gordo lechón. No, no es una respuesta. Yo te digo, Emiliano, que le falta un brazo. Yo te digo, describímelo. Y me decís, le falta un brazo. Pobrecito, no se debe ni poder peinar. Claro, fue todo bueno. Pero a Mario fue... ¡Gurí! ¡Gurí!